Y estamos ya en comunicación con el licenciado en periodismo, Conrado Yacenza, el exdirector de la revista digital La Tecla Eñe, y es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sí, bien digo, compiló en el libro Desafíos de Pandemia los artículos publicados por 23 intelectuales sobre los efectos que generó en las sociedades el avance del virus COVID-19 a nivel mundial. Además, Conrado Yacenza, a quien ya vamos a saludar, es integrante de Comunicadores de la Argentina Comuna. Muy buenas tardes a Conrado Yacenza, a Olivier Rebursén, Mariens Monzón, lo saludamos. Bienvenido a Ligar Memor. Hola, buenas tardes, un gusto. Gracias por el espacio. No, por favor, Conrado. Bueno, buenas tardes. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué pensar en difundir, en trabajar, en compilar un libro con ideas sobre la pandemia en voces de especialistas en cuestiones en las ciencias sociales y en el pensamiento crítico cuando a lo que estamos acostumbrados es a los epidemiólogos, a los médicos, además de los opinadores varios que nos ofrece la tele, ¿no? Bueno, yo creo que, para empezar, los textos fueron trabajados a lo largo de todo el 2020 y como una manera de reflexionar y abordar la experiencia de una pandemia, que es, en términos filosóficos, un acontecimiento, algo extraordinario para la vida de la humanidad. Entonces, la idea era reflexionar y abordar el tema o el desarrollo del surgimiento de la pandemia desde diferentes miradas, ¿no? Claro. Por eso allí hay observaciones de cortes filosóficos, sociológicos, teológicos, desde el análisis político, desde la reflexión jurídica también, o sea, la idea era trazar una suerte de historicidad en desarrollo de este acontecimiento excepcional que atraviesa no sólo la vida a nivel de salud, ¿no? sino que atraviesa los campos de la cultura, de la economía, de la política a nivel mundial y los debates en torno a esos fenómenos a los que nos arroja la pandemia, ¿no? Totalmente. Uno lo que estaba viendo, un poco tratando de investigar para poder desarrollar esta conversación es que hay como una alusión al debate CISEC-Biung-Hul-Chang que tiene que ver con qué va a pasar después de la pandemia. Sin embargo, leyendo algunas cosas y todo, también es pensar qué nos está pasando mientras esto acaece, mientras esto sucede, ¿no es cierto? Sí, bueno, esa fue, como te decía recién, esa fue exactamente la idea de, durante todo el 2020, trabajar el acontecimiento, la pandemia. Claro. Por eso el libro cuaderno tiene como eje temático ese tema, ¿no? La pandemia. Porque era tratar de, como decía también anteriormente, trazar una genealogía en desarrollo es el plus que para mí tiene el primer libro cuaderno, que es un trabajo en paralelo al desarrollo del acontecimiento que de alguna manera arroja algunas hipótesis a desarrollar y a pensar con relación a cómo nos atraviesa este fenómeno a nivel humanidad, ¿no? A nivel humano y a nivel, como te decía recién, también político. ¿Qué debates instaura el surgimiento de la pandemia? ¿Qué debates culturales? ¿Qué debates comunicacionales? ¿Qué debates políticos? También vos hacías referencia al primer debate que surge entre Chisek y Agamben sobre el estado de excepción en el caso de Agamben y el surgimiento de una especie de nuevo comunismo humanitario como respuesta de salida al capitalismo neoliberal financiero en el que estamos viviendo. Pero no es solamente ese debate, sino también aborda reflexiones en cuanto a los modos de producir el sistema capitalista, ¿no? De producir alimentos, de producir bienes culturales, de producir, aborda también el complejo campo de la ciencia y la tecnología que hoy mismo estamos observando esta suerte de guerra de vacunas o de guerra por conseguir vacunas, ¿no? O sea, el planteo inicial de si salimos mejores o peores de esta pandemia y para ir un poco al eje de tu pregunta es el que estamos observando. Yo creo que se acentúan las mezquindades y aquellos que ejercen una especie de preocupación por la vida comunitaria y salud refuerza ese aspecto. Pero no hay, a mi modo de ver, no hay un corte sustancial en cuanto al sistema de modos de producción en el que estamos insertos, ¿no? Conrado, y en este punto, ¿no? Por lo que venías conversando, la solidaridad, la empatía y también el tema de las vacunas, ¿en qué lugar lo podemos colocar? Porque seguramente la solidaridad en nuestro país es un valor, bien dicho, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, que existe desde siempre, ¿no? Y de acuerdo a los distintos sectores donde nos movemos se ve con mayor amplitud. Entonces, en general, con estas reflexiones de los intelectuales, ¿dónde quedan estos valores, no? La solidaridad, la empatía. Bueno, yo creo que queda en los planteos de quienes abordaron la reflexión de que hay posibilidades o por lo menos podemos contener una cuota de esperanza en torno a aquellos sectores que conmovidos, atravesados desde lo individual, pero también desde lo colectivo, por la pandemia. Asistimos todos los días a números que no debemos naturalizar de compatriotas muertos por COVID. Entonces, creo que en ese sentido reforzará esa luz de esperanza que nos queda en cuanto a fortalecer ese aspecto que nuestro pueblo en algunos sectores tiene como capital cultural, pero también como capital social, ¿no? El de la solidaridad, el de el cuidado por la vida. Pero también creo, y en esto hay que ser justos, que si bien hubo errores de comunicación en un inicio, y este es otro debate que se plantea, es importante el rol de nuestro Estado, de nuestro gobierno en la necesidad de insertarse en esa negociación por conseguir lo más rápidamente posible una gran diversidad de vacunas. Eso es un logro que hay que reconocerlo porque nos lleva directamente a la discusión de si de esta pandemia salimos con más o menos estados activos y presentes, ¿no? Y en ese sentido, reitero, que más allá de los errores comunicacionales que se pueden haber cometido en un inicio, este es un logro que debemos comunicar nosotros y debemos resaltar también, ¿no? Bárbaro. La última pregunta, Conrado. No, todos son tus hijos porque elegiste todos los artículos, se los compilaste, pero ¿cuáles te parecen fundamentales para tratar de entender estos debates que vos decías, que son imprescindibles, para entender lo que está pasando y también para buscar las soluciones de un campo popular, alternativo o democrático? La verdad que no puedo darte una respuesta en ese sentido porque el libro acumula, además de una diversidad enorme y rica de miradas que a veces son antagónicas, a veces son coincidentes, también arroja emociones, dudas, rabias y, por qué no, también algunas alegrías módicas en cuanto a la pandemia lo ha permitido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que expresa esta compilación de artículos que reitero tienen el plus de haber sido escritos durante el 2020, es una multiplicidad de miradas que requiere deslizarse sobre la reflexión de un tiempo en que la muerte realmente fue convidada a la mesa de todos los argentinos y de toda la humanidad y de los vivos en general, para desnudar un poco lo que te decía hace un ratito, ¿no? Quiebres y miserias de una sociedad global que presenta tantas complejidades. Totalmente. Bueno, había algo de trampa en la pregunta, pero es muy grande. También es importante la cantidad de años que lleva la revista Eñe en comunicación alternativa, ¿no? Es una web que sigue manteniéndose con referentes muy importantes que allí escriben. Bueno, nombremos a los que participaron también de este compilado, ¿no? De este libro que ha compilado Conrado, como ellos Horacio González, Raúl Zaffaroni, Jorge Alemán, Dora Barranco, Ricardo Forster, Estela Grassi, Ricardo Rubié, Carlos Caramelo, Ricardo Aronsky, Eduardo Rinesi, Angelina Usín, Olleros, Esteban Rodríguez Salsueta, entre otros, ¿no? Y se puede adquirir, ya que estamos, lo decimos, en el sitio web de la editorial del Sur, ¿sí? Del grupo editorial del Sur. Así es, sí. Durante todo el mes de mayo va a ser la preventa de estos primeros 200 ejemplares y se consiguen, como bien vos decías, en la página del grupo editorial del Sur. Y gracias por, te lo agradezco muy particularmente, el hecho de destacar que, con una diferencia de meses, este primer libro cuaderno va a salir coincidiendo con los 20 años de presencia e interrumpida de la tecla N como publicación digital de cultura y política, ¿no? Así es, 20 años no es nada, decía el tango, ¿no? No es nada y son muchos años de fuerte. Exactamente. Conrado Yacenza, un placer conversar con vos, con usted, ya no sabemos bien cómo tratarnos. Con vos, con vos. Perfecto. Licenciado en periodismo, director de la revista digital La Tecla Eñe y docente también, autor de, va, el compilador de desafíos en pandemia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por esta compilación, ¿no?, que podemos adquirir a través de la web de Grupo Editorial Ders Tour. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un placer el mío también, haber compartido este rato con ustedes. Hasta luego, gracias. Adiós.